Muy buenas amigos y amigas del canal. La reina Leticia vive su gran día en su tierra. Los premios princesa de Asturias se entregaron ayer viernes por la tarde con la asistencia de los reyes, sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y la reina Sofía, en la que es una de sus citas favoritas del año. También es una de las de mayor brillo. La soberana lo sabe bien y, además, desea lucirse ante sus paisanos. Por la mañana se ha mostrado recatada con un traje ejecutivo rosa, pero unas horas después se ha transformado por completo, casi como la cenicienta, de sofisticado negro, con vestido asimétrico y cabello ondulado estilo Gilda. Ha vuelto por todo lo alto. La lluvia que ha caído durante toda la jornada en Oviedo no ha impedido la alegría. Y el ambiente festivo al ritmo de las gaitas y el popular Asturias, patria querida. Los asturianos se vuelcan con la familia real durante su visita cada año, y este no ha sido menos. Al menos el agua ha dado un respiro durante los paseillos de los invitados. Cuando la realeza ha hecho su desembarco en la alfombra azul del Teatro Campoamor, el público ha estallado en aplausos y vítores, han podido posar sin paraguas y perfecto. La reina incluso ha hecho un simpático gesto mirando al cielo con alivio. La reina Leticia ha desvelado entonces su look. Este es uno de sus momentos más top del año. Aunque ahora cada vez cede un poquito más de protagonismo a sus hijas, ella tiene mucho tirón y nunca defrauda. Tras asistir al habitual almuerzo en el Hotel de la Reconquista, tanto la consorte como sus hijas se han retirado antes que el monarca para ir preparándose para la ceremonia. La reina Leticia y sus hijas se han arreglado en el Hotel de la Reconquista, al menos no tenían que irse muy lejos, pues los cuatro se alojan en las suites de dicho hotel. Ya se sabe que las chicas requieren de más intendencia de vestuario, peluquería y maquillaje. Y ahora no solo se trata de Leticia, sino también las adolescentes Leonor y Sofía. Unas horas después hemos visto el resultado. Leticia ha estrenado un vestido negro recto de largo al tobillo y ajustado a su figura, con escote asimétrico con manga larga. Un brazo iba al aire, tonificado y bronceado. Y también lucía una abertura trasera en la falda para caminar mejor, le sienta como un guante. Lo firma Carolina Herrera, su firma preferida de los últimos años. La reina Leticia, una diva de cine clásico. Ya no es ninguna sorpresa que no recurra a Felipe Varela, el que fuera su modisto de cabecera durante más de una década. A sus pies, un elemento súper importante en este look, unas nuevas mules de vertiginoso tacón. La reina ha tenido que mirar bien el suelo mojado antes de dar un paso. Aunque más bien son unas falsas mules, pues acercando la lupa vemos que llevan una tira transparente para agarrar el tobillo. Por delante vemos que lo forman dibujos de tiras de perlitas. Unas piezas que son de fiesta absoluta. Son de la firma italiana Coazzura y cuestan 995 euros. Un capítulo especial han sido sus joyas. Unos aros de brillantes, pero no por su relevancia. La reina Leticia ha evitado las joyas históricas de pasar, pero ha brillado y mucho. La familia real pondrá fin a su estancia con la entrega del pueblo ejemplar. Con la gala de entrega de los galardones, los premios Princesa de Asturias pasan el Ecuador y empiezan a recoger velas. A los reyes y sus hijas solo les queda un compromiso en la agenda, el sábado 21 de octubre visitarán el pueblo ejemplar 2023, que esta edición ha recaído en las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, en el Concejo de Villaviciosa. La reina Leticia adoptará otra forma y estilo, pero, de momento, disfrutemos de este espectacular look de gala. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.